Por la larga espera, la verdad es que sí se planeó bien el recorrido. Empezamos a las 9 de la mañana en Rosa Morada. Pero, como se acostumbra a citar a la gente antes, la gente dice, no, dijeron a las 9, pinche, le cortaba a llegar a las 10, eso va a acabar. Va a empezar a las 10 y media, y entonces la gente fue llegando tarde. Lo hicimos, una muy larga asamblea, y todavía abrimos la palabra, y se agarraron monte, como yo, los compañeros, y yo le dije a un, ya que íbamos terminando, pues vamos bien, y me dijo, estamos a 3 horas, perdón y aparte, vuelves al horario del centro. Entonces, una disculpa, no paramos ni a gobernar de nada, nos venimos directo, pero aún así llegamos tarde, una sincera y franca disculpa, Júlio prácticamente solo dijo un saludo para dar una oportunidad. Yo ya le sé que no vamos a empezar a hacer la transmisión, no hay manera, quiero dedicar el tiempo que ustedes se merecen. a pesar de la musicalización, a pesar de la musicalización, que ahora me están, nos han traído, así el, 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 este, ¿cómo se llama? La música esta de banda, así en frío está, cabrón. Muy gentil es que ya nos ha parado la música, muchísimas gracias. La verdad, porque se está trabajando, muy, muy agradecido. Miren, cómo están atacando al compañero presidente López Obrador. Un día sí y otro también. Tiene años aguantando mentiras, intrigas, denuestro, calumnias, tergiversación, parecido en lenguaje ya no chica de ellas. Yo veo que desde que fue el golpe de Estado el último que hubo en México, hay gente que no confunde el término del golpe de Estado. El golpe de Estado es que el ejército se levanta contra el gobierno democráticamente elegido, lo tira por la fuerza e impone un régimen represor. El último golpe de Estado tuvo en México fue en 1903. al presidente Madero lo tiraron, lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. ¿Cómo se planeó en la embajada de Estados Unidos? Porque la embajada de Estados Unidos siempre está en contra de los gobiernos populares. Hay un chiste que dice que en Estados Unidos no puede haber golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. En Estados Unidos, pero en todos los países se planean. Ya me parecía demasiado belleza. La verdad es que apenas estuvimos la semana pasada con el compañero secretario de la Defensa Nacional que es un caso de generar nuestro exceso Sandoval y él comentaba que este ejército en el cual surgió de la revolución es cierto que nunca ha dado un golpe de Estado y que nunca lo dará. es muy importante porque la derecha quisiera tirar al gobierno al compañero presidente y quisiera tirarlo a la mala porque nosotros, nuestro movimiento les ha dado una herramienta que es la revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita y solo con su voto podrían quitar al gobierno al compañero presidente. Pero ellos saben que no tienen el apoyo del pueblo. Ahora sí, como decía Lucita D'Alessio, nosotros tenemos, a nosotros nos sobra lo que a ellos les falta, nosotros tenemos de más todo el apoyo del pueblo. Y en este fin de semana han ingresado su enésima campaña contra el compañero presidente acusándolo, fíjense ustedes nada más, de corrupto cuando si hay algo que el compañero presidente no es, no ha sido y no será, es corrupto. Como él lo dice, es su timbre de orgullo. Él nunca le ha interesado el dinero, es un compañero que no solamente ha impulsado políticas públicas de austeridad, se confunde a veces y la derecha trata de que haya más confusión porque la austeridad es en las políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Yo como un ejemplo, si yo viajo a algún lugar, yo tengo que viajar en turista, aunque no quepa yo ahí en el pinche lugar, yo tengo que viajar. No puedo viajar en premier porque las políticas públicas son de que hay que viajar en turista. Pero si yo voy en el descanso, pues puedo viajar en lo que me dé la gana, que yo no pago con el dinero producto de mi esfuerzo, son dos cosas diferentes. Pero a pesar de eso, el compañero presidente es a usted, también y con personal. Dicen los pasantes, no quiso vivir en una casa y se fue a Palacio Nacional hablando de la residencia oficial de los pinos, cuando la residencia oficial de los pinos, yo no sé si ustedes lo saben, pero no es una residencia, es un complejo de mansiones. Primero, el presidente Lázaro Carmen ha sido una casa razonable para no vivir en el castillo de Chapultepec, donde vivían los presidentes, y luego, Luis Cortín, López Mateos, Miguel de la Madrid, Miguel Alemán, cada uno hizo su casa ahí en lo que se llama la residencia oficial de los pinos, que eran varias presidencias, hasta el Cabeza Hueca de Fox hizo unas dispecabañas de mal gusto, pero horas espantosas. Pero todo eso con cargo al dinero del pueblo, al llegar. Entonces, compañero presidente, es austero que sirve en lo personal. ¿Ya se acuerdan de esta campaña reciente de los chocolates que están vendiendo sus hijos sin carrocío, que se vendía en los lugares más exclusivos? Se vende en un solo lugar atrás de Catedral, en la calle de Guatemala, un rinconcito ahí en la calle del centro histórico. Y ahora, han hecho un campañón contra su hijo mayor, José Ramón López del Trán, pero no es contra él, porque si su hijo hiciese negocios al cobijo del poder, pues sería protegido por su padre, que es el compañero presidente, y eso no va a suceder nunca. Han estado mintiendo en una casa que justo ya se demostró que fue una casa que rentaron, pero no les importa, ellos siguen mintiendo intrigando de los tantos. Entonces, este día, el compañero presidente dio a conocer que durante 2021, Carlos Lloré, ese periodista tan honesto, tan profesional, que debería tener el premio Nobel del periodismo si eso existiera, un farsante, ¿qué es? Ganó el año pasado 35 millones de pesos. 35 millones de pesos. Más o menos lo que ganan ustedes un fin de semana. fíjense, es que se dicen cantidades si uno no reflexiona sobre lo que significa. Ya ven que dicen que los diputados ganamos a toda madre, la verdad es que no ganamos mal, pero se rebujo a la mitad. Cuando yo fui diputado en 2009, ganábamos 150 mil pesos mensuales. Yo donaba la mitad de mi ingreso. En esta ocasión estamos ganando 74 mil. Bueno, para que yo pueda reunir 35 millones de pesos, lo que el OREO ganó en un año, necesitaría trabajar 39 años como diputado. 39 años. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, ¿cuánto les llevaría a ustedes el premio 35 millones? Solo que crean en la reencarnación para que tuvieran varias vidas para poder reunir ese dinero. Un periodista no puede dar eso. Nomás para juntar los mismos ocho días. No se sabe. Pues dinos dónde paremos a juntar también los otros que a un corte. No, es un escándalo porque es evidente que lo están financiando los grupos poderosos económicamente. Justo porque estamos tocando sus intereses. Fíjense, las empresas privadas de electricidad nos están robando robando no su ganancia esto es aparte nos están robando 470 mil millones de pesos al año. Casi un Fobatroba ¿se acuerdan? El Fobatroba fue 532 mil millones les hemos pagado un millón de millones de pesos un millón y dicen que les debemos 800 mil. Bueno, pues esto es un Fobatroba cada año. ¿Alguien sabe cuál es el presupuesto de variedad de banderas? ¿No lo saben? Los 18 son mil doscientos. Bueno, al año serían más o menos 400 años del presupuesto de variedad de banderas. 400 años del presupuesto de variedad de banderas nos roban las empresas privadas de electricidad. ¿Cómo? Es que no pagan. Los grandes, grandes empresarios 77 mil dicen que son socios de las empresas extranjeras que no son. Esas empresas les venden la electricidad y no se la pagan la Comisión Federal. Pero además usan toda la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad para distribuir la electricidad. Es como ahorita que veníamos por carretera de cuota y unieron una caseta para que pasaran las empresas extranjeras gratis y nosotros todas y todos pagamos la pinche caseta y estos mamones no pagan. No pagan nada. ¿A poco no se enchilarían de que lleguen ustedes a la caseta para que vieran un carlón que pasa así? ¿No? Pues eso hace. No pagan. Toda la infraestructura que por décadas creó Comisión Federal de Electricidad que es nuestra empresa es una empresa de pueblo. Las utilidades que de ahí salen como fue en el caso de Penex. Penex aportó durante décadas el 38%. Todavía aporta como el 20%. ¿Qué quiere decir eso? 20% quiere decir que una de cada cinco escuelas una de cada cinco carreteras una de cada cinco hospitales se construyen todavía con dinero del petróleo. Pero se construyeron una de cada tres con dinero surgido de esa riqueza que es el pueblo. Entonces es muy importante defender Comisión Federal de Electricidad y los panaguardos nos dicen que cómo defendemos Comisión Federal pues si es nuestra empresa ¿cómo no la vamos a defender? A nosotros nos paga el pueblo no nos paga Iberdrola no nos pagan las empresas extranjeras nosotros debemos servir al pueblo y a la patria como si les dije hay una consigna en las marchas la patria no se vende se ama y se defiende pues en la reseten tribuna a estos desvergonzados que están defendiendo a las empresas extranjeras con mentiras mentiras dicen que ellos producen energías limpias no es cierto el 82% de la electricidad que produce lo hacen con gas 82% tienen ellos ya el 62% del mercado nacional voy a volver a esto y de ese 72% solo el 55% se hace con gas el 82% solo una pequeña parte lo hace con viento y con sol eólica y fotovoltaica además de que esos equipos eólicos y fotovoltaicos se construyen con petróleo no se puede construir con ninguna otra cosa pero solo el 7% ellos tienen la ley la hicieron para desaparecer Comisión Federal de Electricidad y Comisión Federal tiene que comprar primero a los pebados van de cuenta que los pescadores de aquí de la región no pudieron pescar tuvieron que comprarle a otros pescadores sin pescar y tuvieran paradas en planchas ellos no y además distribuyeran el pescado de otros y encima no les cobraron pues así está Comisión Federal de Electricidad las hidroeléctricas paradas que es energía limpia porque primero estamos obligados a comprarle a los privados dicen que la energía más barata miente se les paga la tarifa más alta encima se les paga en dólares encima se les paga por adelantar quien tiene que va a tallar para cobrar es Comisión Federal de Electricidad ya ven que luego la gente se encarilla con la idea de no pagar y la gente no paga y quiere borrar una cuenta nueva y la chingada y eso no tiene que absorber CTE porque los privados se conectan y ponen la mano y cobran por adelantado si es un negocio redondo para ellos CTE producía hasta 1999 el 100% de la electricidad y hoy ellos tienen el 62% por las ventajas que les estoy comentando bueno ahorita si no hubo no hay sol no hay electricidad no pues tienen que haber si no las cosas no funcionan ellos deberían tener plantas de respaldo para que cuando no hay sol una noche no hay sol entrada sus plantas de gas a producir pues no lo hacen lo hace CTE y no le pagan eso no puede ser pues eso está sucediendo por eso el compañero presidente cuando iba a Estados Unidos con Biden y con Trudeau presidente de Estados Unidos y primer ministro de Canadá y una periodista le dijo oiga presidente si le reclaman por la reforma eléctrica que les va a decir no, no ellos son muy respetuosos dijo pero si me dicen algo yo les voy a decir que lo único que queremos es que nos dejen de robar es mucho pedir que nos dejen de robar eso es lo correcto seríamos bobos si nos dejamos que nos sigan robando sobre todo cuando ya nos dimos cuenta que nos están robando entonces si queremos que primero toda la electricidad que produce CTE se utilice para que CTE tenga hasta el 54% del mercado nacional no en 100 hasta el 54% y después los privados hasta el 46% los necesitamos a los privados no y entonces ¿por qué les compramos? porque ya invirtieron y el compañero presidente no quiere afectarnos no les vamos a robar un lobby no les vamos a expropiar nada no les vamos a quitar nada lo único que queremos es que nos dejen de robar punto me parece muy sensato ¿o no? nosotros estamos de acuerdo en cuidar el medio ambiente pero son unos hipócritas que se han desmadrado toda la Rivera Madre Nayarita la Maya también ríos cuerpos de agua bosques selvas todos se lo han cargado y ahora resulta hasta muy preocupados el medio ambiente son unos farsantes México produce solamente el 1% de los gases de efecto invernadero que están generando el cambio climático el 1% hay 6 países que producen el 60% esos son los que tienen que resolver el tema y uno de ellos es Estados Unidos que viene Kerry y el embajador de Estados Unidos muy preocupados que las energías limpias consiguieran en su país cabrón es ahí donde tienen que hacerlo ellos están generando el 13% de los gases de efecto invernadero producen el 24% de su electricidad con carbón en Estados Unidos China la gran potencia económica del mundo ya no es Estados Unidos produce su electricidad con 66% el 66% con carbón son malos los chinos no es que ellos no tienen petróleo no tienen gas producen con carbón que es lo que más económico es para ellos la India produce el 77% de su electricidad con carbón Alemania el 31% porque no tienen petróleo ni gas Rusia el 15% y estos son los que más gases de efecto invernadero producen China está produciendo como el 26% eso pero no las grabo por aquí pero no por bueno el número más o menos es eso 26.8 Estados Unidos el 13.1 Europa el 9 India el 7 Rusia el 4% esos otros producen el 60% ellos tienen que arreglar el mundo porque aunque nosotros el 1% que producimos ya no lo produjéramos y queremos ya no producirlo lo vamos a lograr pero aunque nosotros lo logramos ellos siguen contaminando todo ellos producen el 60% entonces están mintiendo cuando dicen que las energías limpias y que tatatín tatatán es el pretexto para defender a las empresas extranjeras de electricidad a las cuales les regalaron el mercado nacional que el mercado nacional es el negocio de la electricidad que es de 6 billones 300 mil millones de pesos 6 millones de millones y si CFE desaparece CFE tiene una infraestructura que ellos se quedarían por el valor de 7 millones 400 mil millones de pesos ellos han invertido 44 mil millones de dólares 80 yo sé que me vuelvo locos con tantas cifras pero 880 mil millones han invertido han recuperado la mitad 440 mil solo pusieron una cuarta parte de su bolsa lo demás fue el dinero prestado de las Afore y de bancas de desarrollo mexicanos y con 880 mil millones se tienen que dar por 13 casi 13 y medio millones de pesos millones de millones pues como lo vamos a tolerar pero además ellos pues es legítimo que quieran hacer negocio y porque no lo hacemos nosotros si nosotros lo hacíamos y ese dinero que haya de utilidades es para el pueblo porque se los vamos a dar a ellos es absurdo no tiene sentido pero además ¿qué pasa cuando privatizan algo? yo pongo el ejemplo de los ferrocarriles había vías para todo el país había terrenos de pasajeros para buena parte del territorio nacional lo privatizaron dijeron que iban a ser los más modernos del mundo son tan buenos que son invisibles no existe el ferrocarril de pasajeros y el de carga solo donde es lo que les conviene si permitiéramos eso con electricidad entonces no llevarían electricidad a las colonias más humildes eso no me conviene no tienen para pagar la tarifa comercial no se la tienen es obvio CFE nació en el gobierno del general Lázaro Cárdenas para llevar la electricidad donde las empresas privadas extranjeras no querían llevar algo que no les convenía no nos han regalado un kilowatt las empresas extranjeras en toda esta época dos años de crisis sanitaria un kilowatt no nos han regalado el año pasado que se congelaron los ductos de gas de Texas como estaba carísimo el gas las empresas privadas hicieron un lado y quien tuvo que abastecer la electricidad fue la Comisión Federal de Electricidad si ellos pues solo quieren ganar y yo lo entiendo pero como se lo dije en una reunión que estaban los dirigentes empresariales pues tal vez que se lleven la leche pero a la vaca respétela tal cabrón que quieran todo pero seríamos bobos nosotros que lo comeramos no estamos pintados no llegamos ahí a representar al pueblo para ver como nos saquean y nosotros haciéndonos que no vemos sobre todo el compañero presidente que es un patriota que es un hombre comprometido en esto es un chingón la verdad compañero presidente es un gigante un amigo que lo que nos ha dado pues es tenemos que apuntar esta reforma va de una tarifa única una para todo el país accesible va a ser un derecho humano no una mercancía y el litio que es del pueblo eso dice la constitución en el artículo 27 que toda la riqueza del subsuelo es del pueblo y que estos gobiernos traidores a la patria le entregaron a las mineras canadienses todo el oro y la plata y ya se estaban entregando el litio también y el compañero presidente dijo no, no, no eso lo vamos a manejar nosotros la electricidad todavía no se puede almacenar empieza a haber almacenamiento pero no para mover todavía la humanidad tenemos por ejemplo que cambiar ya se empiecen los vehículos en los autos a tener electricidad siempre va a haber que se muevan almacenadas tenemos 50 millones de vehículos en el país el transporte es lo que más contamina 50 millones de vehículos pues todos se mueven con gasolina o dicen solo tenemos como 30 mil vehículos eléctricos hay que cambiarlos todos construyamos los mexicanos y las mexicanas para que darles de negocio si necesitamos generar empleo necesitamos mejorar las potencias de adecuado pues nosotros hagamos de las posadas en vez de seguir dependiendo del extranjero nos hicieron importar la gasolina que nosotros producíamos porque decían que era más barata y luego los gasolinarios que tal los fue nos hicieron que iba a bajar la gasolina y no bajó nunca a nosotros nos reclaman que no ha bajado si no ha subido más que la inflación y ya se va a acabar la refinería de Dos Bocas este año vamos a empezar a dejar importar gasolina y a tener ya un control más efectivo sobre el costo de la misma pues lo mismo va a pasar con CFE miren el Pemex es así grandote y CFE es más chiquita Pemex tenía lugar 39 del mundo y CFE 491 son las únicas dos empresas públicas que están en las primeras 500 la otra es American Mobile 139 personas públicas y a Temex Pemex es así CFE chilita pues CFE va a ir creciendo 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 hasta convertirse más grande que Pemex está llamada a ser una empresa pública más importante del país y es nuestra estudia mía de todas de todos tenemos que defender tenemos que defender tenemos que defender tenemos que defender la defensa y es cierto cuando gobernaba el PRI pues el director era de ellos de CFE y todos sus buenos tiempos López Mateos Crista nacionalizó la industria eléctrica en 1960 lea la carta vale mucho la pena son dos cuartillitas y luego vinieron culebras de salinas desde la Madrid que fueron rematando todo y entregando todo a los extranjeros como lo alertó López Mateos en su carta hijo les entregó la electricidad pero vendrán malos mexicanos que con argumentos sutiles entregarán el petróleo en sus riquezas entonces y luego los panehobados de su cabeza fueca de fósil usurpador del tomatán que borró las alas de Felipe entregado el corazón de sus cadernos no por eso así se llama el cartón ¿eh? Terribles Terribles ahora estamos nosotros y claro si ellos volvieran pues van a desgrasar CFE porque la hicieron seis cachitos han hecho canallada y medio por eso no debemos dejarlo regresando este movimiento es una revolución es una revolución sin violencia tiene que haber cada vez más politización cada vez más conciencia cada vez más humillada a mí me ha dado mucho gusto en esta tira que terminamos hoy aquí que está morena que está el PT que está el verde que está el pañal me da mucho gusto porque nos vamos sumando cada vez más mexicanos y mexicanos a esta fuerza de transformación de la patria aquí cabe toda persona que quiera luchar no hay que andar de ese tan es que vienen el PRIMES que vienen el PAN es que vienen el CHINGARAS de donde vengan que vengan a luchar que vengan a sumarse que vengan a comprometerse que vengan a impulsar esta transformación entre todas y entre todos y es legítimo que alguien quiera ser candidato es el que quiere ser la próxima presidenta presidente municipal de Bahía de Bateras porque quieren a la hora de la campaña aparecer no que eso no hay manera que trabajar abajo con la gente fuerte y y mira yo mismo lo he hecho público he decidido que cuando se dé la decisión de quien sea la persona que releve que sea el relevo del compañero presidente yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero y he dicho también que no soy ningún ambicioso vulgar que si yo no soy el candidato yo voy a apoyar a la candidata o candidato del movimiento porque la unidad es muy importante cualquier interés por legítimo que sea tienen que subordinarse a este movimiento tan importante y termino compañeras compañeros yo si soy muy ambicioso y por eso yo creo que debemos construir desde México otro camino para la humanidad otro camino otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta se entiende como modernidad del pavimento muchas veces solo ver retirar los árboles y extinguimos las especies estoy viendo que todavía hay jaguares en esta zona y los pobres ahí en la noche andan como los que limpian parabrisas en las ciudades esquivando los pinches cargos que pasan los pinches carchilcaros no tenemos que volver a recuperar el agua que es fundamental sin esa no se puede vivir tenemos que recuperarla andan tirando los árboles yo les digo si los árboles dieran wifi gratis nadie los tocaría pero como solo dan oxígeno les va a ir más derretida y por eso digo nada más puedes estar 40 días sin comer y no te pasa nada puedes estar 8 días sin tomar agua y no te pasa nada pero no puedes estar 5 minutos sin oxígeno tenemos que recuperar la naturaleza y tenemos que romper con esta idea pereza de que lo más importante es acumular riqueza porque miren eso que Loret ganó 35 millones a mil la verdad si que digas que envidia no sepa que chingas quiere tanto viviente como decía un cretino que anda por ahí que es un farsante que es un farsante pero tiene una buena frase dice no te puedes poner dos trajes solo puedes usar uno no te puedes poner no puedes manejar dos altos no puedes vivir en dos casas o vives en una no vives en la otra o sea acumulación no tiene sentido y hay gente que carece hasta de lo más elementado la mayoría de nuestro pueblo es creyente y yo no dejo de sorprenderme acabo de estar en Guadalajara y hay carones que estoy seguro que se dicen creyentes que están matando a la gente que vive en situación de cambio que tienen en el pecho y en la cabeza que hacen eso cuando deberíamos ayudar a ellos no hemos llegado y son los más pobres entre los pobres quienes no tienen nada yo que soy ateo que no creo en nada que creo que cuando me muera me chupa la boca y se acabó y no va a ver nada más digo que hay que darle la mano al hermano digo que hay que darle la mano al hermano que hay que ayudar al necesitado que hay que ayudar al pobre y esos cabrones los andan matando ¿cómo va a ser? hipócritas que van a Villa el domingo y salen apuñalar al prójimo al segundo o siguiente porque ya los perdonaron ya conguraron eso no puede ser mi abuela era muy creyente yo me hicimos mi abuela que era una indígena ah bueno que hubo tercero primario muy santo mucho carácter muy caro en mi abuelino y yo por más que la traté de traer al camino del bien no se dejó se murió creyente y ella era de estos creyentes que hay solidarios generosos amorosos comprometidos con el prójimo pero hay una abuela como el comandante Borolas que son unos causantes que son hipócritas que en realidad sobre todo los que se han beneficiado odian al pueblo y nosotros estamos muy claros que la política es para servir al pueblo yo decía digo que la política tiene una gran virtud sacar lo mejor de la gente y como podemos sacar lo mejor de la gente con el ejemplo haciendo lo que estamos proponiendo siendo comprometidos honestos tenerosos firmes decididos pero el compañero presidente me mató el gato dijo hace unos días que la política es para hacer historia y tiene razón y somos tan afortunadas tan afortunados que estamos haciendo historia va a llegar un día habrá quien lo alcance a ver que los libros de historia van a hablar de nosotras y nosotros de esta generación de mexicanos que supimos rescatar a la patria y que pudimos poner un país de pie que estaba a la cabeza y no está fácil porque han hecho un daño terrible poder policial está corrompidísimo y hay tanto por la seguridad hay tanta necesidad a cada lugar al que vamos me entregan peticiones y todas son peticiones sensatas una escuela un camino un hospital medicamento cosas básicas y a veces nos falta de cariño nos falta de dinero pero ahí vamos ahí vamos empezando las cosas luego termino compañeras compañeros con un tema que he estado tocando y seguiré tocando todo el tiempo y que es el que tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres y esa no se ha logrado y no se resuelve con la paridad cada vez hay más regidoras más diputadas más alcaldesas gobernadoras senadoras pero eso no es suficiente ahorita que íbamos llegando salió un hombre haciendo calor el duro de un viernes Nayarit haciendo calor salió un hombre sin camisa sin camiseta estaba ahí en la calle ese hombre no tiene que preocuparse de que ninguna mujer lo vaya a tocar lo vaya a gozar vaya a gozar de él le vaya a decir chiquitito estás buscando play que lo vas a lograr va a ir con esa si una mujer ahorita empezara a caminar aquí con de la cintura arriba de ese hombre y si una mujer está desnuda nadie tiene derecho a tocarle un pelo si ella no quiere si estuviera desnuda porque no es la cintura se merece todo respecto de su dignidad en un ser humano yo les digo de verdad conoció un hombre que tuvo 22 hijos con 21 mujeres diferentes y si una mujer tiene 22 hijos con 21 hombres diferentes ni les platico su reputación tiene derecho a su homosexualidad tiene derecho además a decidir sobre su cuerpo a decidir si quiere ser madre o no como si no si es un derecho a un varón nadie nos obliga a ser padre nadie no puede si no quiero no puede yo insisto que lo más que le pueden hacer es obligar a pagar la pensión ya hay cabrones que se salen de trabajar para no pagar la pensión punto que la mujer siempre se queda con la responsabilidad de las hijas y los hijos entonces ya tiene que decidir que hay compañeros que se suplieron no que no estoy de acuerdo con el aborto pues también compañeros que no estés de acuerdo no embaracese a nadie y se resuelva el problema en mí que es el que si es muy radical la persona se va a hacer con hijas pues no es lo que son no si una compañera no está de acuerdo con su moral cristiana pues no interrumpe la embaracidad pero que no se meta en quien decide interrumpirlo porque no va a haber religiosidad si no respetamos estos derechos de las mujeres y erradicar toda violencia toda violencia que hay mujeres que son asesinadas por ser mujeres la violencia dentro de casa la violencia física sexual ahí está y tenemos que erradicar y repartir una tarea yo pongo mucho un equipo y voy a poner los dos porque creo que cargo también mucho a los compañeros pero voy a poner los dos fui un día comprando un vehículo no sé qué comer y para tomar unas pinches coca-corrotas de dos litros que tienen más veneno que una diura de cascada como les dije tienes esa chingadera es veneno puro en general tenemos 70% de obesidad 70% de la población tiene obesidad no chingamos las focas que además ni azúcar tienen tienen alta fructosa es veneno puro no, no, tienes esa chingadera que aquí hay de dieta no, esas son peores cabrones agüita de frutas hombres y crecimos con agüita de frutas todas y todos y me dicen las compañeras no nos dio tiempo pues pongan estos huevones a hacer un agua de limón en el cielo acá hay un huevo por partir unos limones darle vuelta a la azúcar no pasa nada es oro ahorita no tan sencillo que es entonces tenemos que entrar para ir al cuidado de los hijos de las hijas al cuidado de los enfermos tenemos que ir construyendo formas sociales de atención de todas estas tareas que no son remuneradas y que regularmente se le cargan a la mujer como yo digo la mujer empieza siempre la jornada antes que el varón siempre la termina el último si tiene hijos no vuelve a tener variaciones en su vida y si el marido le sale un hijo te grandote ya se echegó un rato más todo eso tiene que cambiar toda revolución implica cambios enormes y esos cambios empiezan en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros así es que como pueden ver tenemos muchas tareas por realizar mucho trabajo por hacer esta revolución apenas en 10 compañero presidente ha abierto una línea enorme de transformación y tenemos que aprovechar es la hora del pueblo es la hora de la gente el pueblo pone el pueblo quita el poder está abajo compañero presidente lo ha dicho miren no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo de todas y todos ustedes lo ha dicho el compañero presidente de manera bellísima el 1 de diciembre de 2018 dijo no me dejen solo sin ustedes soy nada o casi nada la oligaría me haría al pedazos y el siguiente año lo volvió a reiterar dijo he vivido momentos muy difíciles a lo largo de mi carrera política pero siempre he tenido un ángel de la guardia del pueblo de México que me ha sacado adelante y eso es verdad los dos principales líderes para la transformación de nuestra patria están con nosotros el compañero presidente López Obrador que es un gigante que es un hombre excepcional ya lo comenté pero con todo cariño y respeto al compañero presidente él no es el líder más fuerte el líder más importante es el pueblo de México en pie de lucha el pueblo de México por utilizar el pueblo de México en nuestro proceso de transformación todo muy contento de estar aquí con ustedes me estaba acordando con esos días una vez que vine hace muchos años igual quedó un compañero de pasar por mí a la una de la tarde y el evento era a la una no, quedó pasar por mí para llegar aquí a la una y llegó como una quince y ya yo ya yo preguntaba me habían dicho que eran dos horas de camino entonces cuando llegó le dije oye que hagamos pues ya hace una quince no, 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 no va a ser a las dos y agarramos camino a la carretera y vieron las dos oye que ahora ya son las dos no, no, no va a ser a las tres no, no le llegaron a las tres y media tardísimo yo dije directo al templete y el compañero que había organizado tenía unos pescados salaneados de Pogamadras un dorado obviamente riquísimo vengan los pescados la gente ahí esperando pues me venía acordando que ahora no fue una cosa así ya expliqué que más bien nos atrasamos mucho en la reunión anterior pero para ser parejos en el trato les propongo que abramos el micrófono a cinco intervenciones y mucho no vayan a grabar muy que como yo sean precisas precisos ¿no? preguntas si quieres se va al comentario muy puntual contestamos el bloque y vamos por terminada la reunión si ustedes están de acuerdo estoy de verdad muy contento muy agradecido con mi compañero mi amigo Julio por Sanmán Rodríguez por esta actividad de dos vivas en la yaud es un hombre que ya había terminado pero si quiero decir mientras más lo conozco más lo que es un hombre generoso es un hombre humilde es un hombre comprometido es un hombre de gran corazón además un hombre surgido del corazón del pueblo es un compañero de primera la verdad yo estoy muy honrado de que seamos pares en la cama de diputados y en esta guía volvió a demostrar su enorme calidad humana lo cual mucho le reconozco y le agradezco si me están de todas y todos los compañeros que en cada lugar han hecho un esfuerzo para estas reuniones porque si uno llega y ya está todo pero todo esto implica un montón de trabajo de esfuerzo de recursos de respaldo de compromiso y agradecerles mucho a ustedes a todas y todos ustedes que en esta tarde de domingo se hayan dado cita para escuchar la información que queríamos compartir con ustedes y escuchar nuestro punto de vista reciban un abrazo y estamos a sus órdenes compañeras gracias